Por ejemplo, toda la energética de las ureas, recuerden que las ureas son compuestos orgánicos, con una amplia gama de aplicaciones y muy presente en muchos campos, tanto la biología, la tecnología misma. Entonces, a partir de la urea, nosotros con todos los sustituyentes hemos estudiado todo este grupo de derivados de la urea. Entonces, aplicamos tanto las funciones, como pueden ver, de Trullar, M052X y B3Lib, las DFT, para estudiar todo esto, en 2010 presentamos una publicación de un estudio energético de las ureas. Como pueden ver, M052X, un método con un funcional como 631 más más G doble asterisco como base. Tanto con B3Lib como M05. Ahí vimos un poco la potencia de estos cálculos. También comparamos con teorías de Abinicio, MS, G3, G2, etc. Entonces, nuestros resultados, sobre todo con M05, resultaron bastante bien. Aquí hay una tablita donde comparamos valores de calores de formación obtenido por metodología de, tanto ya llamada atomización, isodésmica, etc. Y comparamos con resultados experimentales. Entonces, este valor experimental, menos 245.5, por ejemplo, obtenido con M05 o B3Lib, los casos han sacado un resultado bastante bueno de la urea. Porque la urea, su calor de formación, ¿bien? Entonces, les comento que nosotros habíamos reproducido, habíamos un valor experimental, ¿no? Que nos da la consistencia, digamos, que nuestros cálculos dicen qué valor de la, de calor de formación correspondería a la urea, ¿no? Y a sus derivados. Un trabajo que he publicado hace tiempito. Entonces, no les voy a hacer más, ¿no? Otro también, hicimos un trabajo sobre el barbital, que también es una urea cíclica, ¿no? De este también hicimos un análisis estructural y reproducimos el valor experimental determinado del calor de formación con nuestros cálculos utilizando las funciones de Trunha. Y sacamos una muy buena aproximación, ¿no? Luego, estudiamos también energética de bisfenoles, bisfenoles son compuestos fenólicos, con bastante incidencia en el ámbito biológico, sobre todo. También abordamos, con una publicación en el Physical Chemistry, utilizando funciones de Trunha, M05, 2X, con la base 6, 311 más más G doble estrella. Entonces, igual aquí, hicimos una reproducción con bisfenoles. Entonces, eso también lo estudiamos, ¿no? Siempre utilizando, fíjense, la función, el funcional de Trunha y también con calor de formación en la parte energética. Es una publicación que también tuvimos bastante éxito. Igual, hay un proceso que se llama de afinidad protónica de transferencia de protones, como estos pueden coger, como pueden perder protones, ¿no? Entonces, también tuvimos un buen éxito en reproducir, como pueden ver aquí, la capacidad de protonación de estas especies, ¿no? Nosotros, con esta definición de basicidad, la capacidad de absorber protones, esto lo medimos experimentalmente y también lo calculamos teóricamente. Como pueden ver, como el valor experimental, 925.8 kJ mol, está muy, muy cerca a nuestro cálculo, 993. Casi lo clava, ¿no? Con la metodología de Trunha. También estudiamos alcoholes fenílicos, ¿no? Su acidez, cuál es la capacidad de perder su protón, ¿no? Desprotonarse, ¿no? Entonces, aquí, también, este valor de la capacidad de desprotonarse, de perder el protón, lo medimos experimentalmente y teóricamente, como puede en la tabla ver, cómo, ¿no? Para estos tres valores, tenemos un, teóricamente, utilizando la metodología funcional de Trunha, lo aproximamos bastante bien, ¿no? Esto también nosotros publicamos en una revista, nuestros resultados experimentales, ¿no? Y todos los resultados teóricos, como pueden ver, cómo para un tipo, el difenil, el metilfenol, ¿no? O clavamos el valor, ¿no? Teórico y tal. Y para el difenilmetanol, también, y para el trifenilmetanol, ¿no? Para este tercer compuesto, también lo clavamos ese valor experimental, ¿no? Entonces, ahora, hay otro grupo de estudios donde se aplican los pseudopotenciales, recuerden, para la parte de los metales. Entonces, esto, ¿no? En un curso posterior, les voy a hacer un detalle muy, muy específico. Simplemente es cuando uno tiene órganos metálicos con metales de transición, sobre todo, entonces hay que sustituir, ¿no? El potencial que generan estos metales por los denominados pseudopotenciales. Hay varios tipos que recuerden que yo les he mostrado en una página web para buscar si uno tiene estaño, etc. Cucurio, hierro, etc. Entonces, a modo de ejemplo, estos pseudopotenciales los podemos agrupar en los tipos. A modo de ejemplo, con la aplicación de estos pseudopotenciales, muestro igual un paper que tengo publicado, ¿no? Hice una estancia en Carolina del Norte, ¿no? Para estudiar compuestos con silicio, con distintos compuestos con silicio y... Entonces, utilicé una técnica que se llama PEPICO, que es de fotodisociación y de coincidencia electrón, fotón, electrón, etc. Entonces, esta técnica me permitió medir parámetros termodinámicos de estas moléculas, como el trimetil, silicio con yodo, por ejemplo. Entonces, esto, claro, la parte experimental en el procesamiento de datos implicaba un estudio computacional al más alto nivel, digamos, de este compuesto. Entonces, para esto utilicé, ¿no? En el caso del yodo, que es un átomo muy pesado, para su potencial, que dice ese pseudopotencial RAN L2. Igual, recuerdan en la página web donde uno busca qué bases utilizar para poder, cuando uno tiene, por ejemplo, metales o átomos pesados, ¿no? Entonces, usé este RAN L2 y, como pueden ver, por ejemplo, esto es un sencillo ejemplo de un trimetil silicio yodo. El silicio está en el medio y el yodo está moradito, ¿no? Esto es una curva con estaño, ¿no? Y para esto compuesto un pseudopotencial para el estaño, ¿no? Entonces, recuerden con ese conjunto de bases. Entonces, es una parte experimental de estos compuestos. Aquí ya vienen los cálculos, cómo son las estructuras más estábiles, digamos, ¿no? Por ejemplo, aquí hay tres candidatos de toda esta molécula grande. Y, como pueden ver, el que está unido dos cloroquinas, ¿no? A través de un puente de cola-cola, que se llama donde la plata está en el medio, es el más estable. Eso nos garantiza, digamos, de que nuestra estructura sintetizada, ¿no? Es de la forma cola-cola, el tail-tail, ¿no? Como pueden ver. Entonces, ¿por qué? Porque era difícil sacar una estructura de rayos de este compuesto antimalarico, ¿no? Entonces, además, ¿no? En este estudio también utilizamos para la plata pseudopotenciales de Stuttgart, ¿no? Con esta estructura de cloroquina plata, ¿no? Varios fragmentos que nosotros detectamos por este trometría a masas, los tuvimos que reproducir. Fíjense, ayer justo leí cómo utilizamos petrometría en masas para poder detectar estos fragmentos. Fíjense, ayer leí una noticia al estudiar la interacción del virus, del coronavirus, ¿no? Con distintas células, ¿no? Los fragmentos de proteínas con actividad se los han estado haciendo, detectando, pues, petrometría de masas y viendo cómo es el potencial activo de esos trozos de proteína del coronavirus, ¿no? Entonces, me recordaba bastante la metodología como hicimos para estudiar el antimalarico cloroquina plata. Entonces, no me extraña que también hay grupos que están modelizando la estructura de estos, de estos, del virus, de estas proteínas, ¿no? Entonces, otro compuesto que también utilizamos funciones funcionales LAN-2 para metales de transición. Un ejemplo que ustedes muy bien pueden hacer es este ejemplito de unir agua con zinc, ¿no? Aquí hay todo un ejemplo de distintas bases. Un B3-lipro estaría bien para el oxígeno, para el hidrógeno y para el zinc utilizar el LAN-L2, ¿no? Entonces, por ejemplo, miren, con CauseView, uno construye su molécula de agua y le une al zinc, ¿no? Entonces, una vez que haces esto, obtienes tu complejo agua zinc. Y este agua zinc, ¿no? Uno puede utilizar para optimizar la geometría, ¿no? M-06, por ejemplo, o B3-lipro también, y el LAN y Stuttgart para el zinc, y bases Poppel para el hidrógeno, 631G. Es decir, la reacción y llegar a un producto final, entonces, es como ir de un sitio a otro sitio. Entonces, ¿qué camino podemos seguir? Los mínimos locales son puntos estacionarios donde la molécula está en su punto más estable, digamos, ¿no? Entonces, en ese punto más estable hay que optimizar la geometría molecular, ¿no? Eso ya les había indicado, todo el proceso de optimización, ¿no? Aquí está bien, bien. Un mostradito, en un perfil lineal. En el punto A, la molécula está en su situación más quieta, más tranquila. Cuando pasa al punto B o al punto C, es el punto que se llama estado de transición, porque va a llegar a un punto F, que es un nuevo estado de equilibrio, donde la molécula está tranquila también, pero, como pueden ver, comparativamente en la parte del punto A, es el punto mucho más estable que en el punto F, pero para llegar de A a F, en una estructura, en el caso de un ejemplo de una molécula, ha tenido que ir por este punto C, que se llama punto de transición. Entonces, estos puntos son muy importantes de determinar cuando uno estudia reactividad molecular, cual simetría, la minimización de simetrías, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aquí, por ejemplo, quiero mostrarles, un poquito más adelante, unas estructuras muy bonitas, por ejemplo, este es un tetraetil silicio en una estructura de transición, y este es un tetraetil silicio con otra estructura, ¿no? Visto con distintas geometrías. Entonces, voy a seguir. Voy a mostrarles cómo estudié la disociación de unos compuestos con estaño, excitándolos con radiación de una lámpara de hidrógeno, con una técnica que se llama pepico. Entonces, tuve que estudiar estados de transición, estos puntos donde la molécula va a cambiar de una geometría a otra, ¿no? Entonces, es importante hacer todo lo que es vibración molecular, porque eso te va a indicar... Si estás mínimo, si estás en un estado estacionario o estás en una estación, ¿no? Lo cierran, en su momento les comentaré. Entonces, más bien, como ustedes quieran estudiar, por ejemplo, determinar las frecuencias vibracionales de la molécula de agua. Háganlo con ARCHAR-B3-LIP. Un gráfico directo. Y voy a llamar a ese proceso disociativo que estudié para el compuesto de estaño. Entonces, voy a llamar Open. Un ratito, ¿me permiten? Así directo para ir y ver. Esto es. Muy bien. Miren, por ejemplo, voy a sacar un color. ¿Ven? Muy bonito. Esto también para el estaño está calculado con una base LAND. Luego, voy a sacar este otro. Ahí. Es el mismo compuesto. Es un hexametil de diestaño. ¿No? Solo que aquí, miren, es una simetría muy grande. Solo que aquí es este compuesto. ¿Ven? Pero aquí pueden ver, voy a ver los símbolos. Ya está. Agrando. Miren. Estaño, estaño. Están enganchados. Con seis metilos. Lo voy a poner así. Y fíjense. ¿Qué simetría tiene tan bella? Ya está. Así. Así siento lo hago. ¿Ven? Se mira un perfil magnífico. ¿De acuerdo? Me voy al otro. ¿No? Este también. View. Símbolos. Miren. Es el mismo compuesto, pero con otra geometría. No hay manera. Este está. Así encaja. Aunque uno lo rote, haga lo que quiera, así encaja. Entonces, como pueden ver, entre estos dos compuestos, para pasar de uno a otro, son bastante estables, ¿no? Hay lo que se llama, que es un estado de transición. Voy a llamarlo, pues, vibraciones. Sus modos vibracionales. Fíjense, ¿cómo va? Miren, ¿ve? Cómo pueden partir de una estructura del ozono mínimo, llegar a otra del iso-ozono, que también es una estructura estable, y pasar por un estado de transición. A ver, si encuentro un ejemplito sencillo para mostrarles, ¿no? Este proceso de transición. De scan que les comentaba. Que les puedo dar, ¿no? En otro día, dos conferencias. Una puede ser de antioxidantes y otra de contaminación medioambiental por mercurio. En ambos casos, nos hemos usado metodología de cálculo computacional, ¿no? Entonces, casi para redondear, yo lo más importante que quería comentarles, es esto, por ejemplo, de cómo se sigue una determinada reacción o una dinámica de una molécula. Por ejemplo, es un bisfenol, ¿no? Este bisfenol, ¿no? ¿Cómo es que quiero que rote? Por ejemplo, rote un anillo fenólico. Cuando va rotando, ¿cómo va cambiando su estabilidad hermodinámica? Por ejemplo, este es un compuesto, tal como está, bastante estable, ¿no? Entonces, cuando hago que el primer, el fenol de la izquierda rote un ángulo diedro, miren, rota un poquito, y la geometría como se reacomoda. Y eso ya no es una estructura estable. Voy, sigue rotando, ¿no? Hasta que llega a un punto cúspide, donde eso es una posición que se llama estado de transición. Sigo rotando, ¿no? Y entonces, llega hasta este punto, hasta este valle, que es una estructura estable. Otro punto estable, ¿no? De bisfenol, ¿no? Y así puede ir rotando esto, ¿no? Esta es una metodología que se aplica mucho, GAN. Entonces, cuando uno ve la salida, ¿no? La salida, ¿cómo le pone, ¿no? A la hora de optimizar esta geometría y hacer dinámica. Esa dinámica se puede obtener poniendo a optimización, a OPT, ¿no? En el encabezadito ese, ¿no? MOD redunda. Cuando uno dice MOD redunda, como pueden ver, optimización. MOD redunda, ¿no? Aquí el resto se pone que 0,5, 2X, con bases en términos de estrella. Pero creo que parámetro de coordenada de la estructura molecular quieres variar. Entonces, al final de la estructura de partida, que aquí están las coordenadas de esta molécula que es grandecita, se pone ángulo diedro, ¿no? El ángulo diedro con los átomos 12, 1, 2, 4, variando. Que me hagan 36 barridos a 10 grados cada barrido. Entonces, con esa instrucción, ¿no? Uno puede hacer una dinámica de un proceso. En este caso es un ejemplo de un proceso molecular. ¿De acuerdo? Entonces, no es, digamos, complicado. Este, en este caso, es un bisfenol F. Miren cómo, rapidito, ojalá que no se vaya, voy a llamar a mi bisfenol F de partida. Aquí hay un bisfenol F. Doctor, disculpe, no está compartiendo su pantalla. Aquí, ¿no? Creo que no se me ha vuelto a escuchar. Por un momento, doctor, pero está bien. Ya. Por un momento, doctor, pero está bien. Ya. Esta es mi geometría de partida. ¿De acuerdo? Vamos a hacer más grandecito. Donde voy a decir ahora. Miren cómo está rotando ese fenómeno. No, no se ve, doctor, lo que está rotando. Puede ver. Sí. Entonces, eso queda plasmado, ¿no? De cómo yo puedo estudiar la dinámica de una molécula. Entonces, no es difícil, digamos, coger a este proceso. ¿De acuerdo? Entonces, yo les digo, profesora Emma, podemos hacer un par de charlas. Una es, por ejemplo, presentarles sobre los antioxidantes, donde también hemos usado cálculos. Hemos hecho dinámica, ¿no? Para que vean el interés de los antioxidantes y un par de publicaciones que también hemos sacado, ¿no? Y a cola en la aplicación de cómo se aplica. Y otro es de laminación ambiental con mercurio, ¿no? Entonces, en esto hemos aplicado química más complicada, digamos, que son interacciones con radiación. Cómo absorben estos compuestos, etcétera, etcétera. Y la parte computacional es clave para todo esto. ¿No? Lamento mucho que hayamos tenido tanta interferencia. Porque si no, habíamos seguido, ¿no? De la forma más... Más... Normal, normal. Normal posible. Entonces, además, con la profesora Emma, hemos hablado que un próximo curso presencial, ojalá esta pandemia pase, entonces ya las cosas cambian, ¿no? Donde no es explicado todo esto, ¿no? Yo creo que ustedes a estas alturas ya pueden hacer estructuras, y es bastante autodidacta para hacer, sobre todo, la parte importante, que es una reactividad, como una molécula subordinámica, digamos, ¿no? Entonces, ahí hay todo un potencial muy grande para esto. Claro, claro. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Sí. 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 Ajá. Puntamos para afirmar. Sí. nosotros sintetizamos en la ingeniería la profesora Ana Valderrama son los derivados de cloroquina con plata ¿no? como potencial antimalárico entonces esa síntesis había que caracterizarlo y se hizo con resonancia magnética nuclear con espectrometría de alta resolución y con varias otras técnicas el problema era no era posible obtener un monocristal para hacer el rayo C, entonces claro, ¿cuál es la estructura de que se ha sintetizado? infrarrojo, todas esas técnicas pues digamos muy bien ¿no? pero ¿cuál es la estructura? entonces tenemos resultados experimentales de trozos con masas sobre todo entonces eso es lo que nosotros entonces hicimos los cálculos ¿no? para poder digamos cotejar ¿cuál es el compuesto que nosotros habíamos sintetizado? por eso les mostré dentro de las aplicaciones varias de ellas ¿no? aquí por ejemplo esta de ahí ¿no? esto es lo que necesitamos en resonancia magnética nuclear dos cloroquinas unidos a plata ¿cómo se une la plata? ¿en qué sitio se une? normalmente el sitio activo son los nitrógenos entonces postulamos esto de aquí ¿no? que se une allí y determinamos ¿cuál es la estabilidad de este compuesto? sacamos un valor 407 kJ y están unidos cabeza con cabeza digamos ¿no? esto es la jerga de los orgánicos pero también hay otra posibilidad que estuvieran unidos siempre con nitrógeno pero en otro punto entonces cabeza cola ¿no? la cabeza de una cloroquina con la cola de la otra cloroquina ¿no? entonces también con la plata haciendo de puente y obtenemos un valor un poco más bajo de la la estabilidad digamos es más estable que la anterior con la cola y la plata en esta estructura entonces vimos que este es el más estable digamos ¿no? 307.2 doctor está presentando su pantalla doctor que no se ve nada ahí está muy bien está bien tenemos otro ¿puedo hacer una pregunta? sí ahora ajá sí claro claro por supuesto yo tengo todas las salidas eso ¿no? yo tengo todas esas todas esas salidas de 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 los de los programas que he hecho justo ahora les iba a todo eso ¿no? un poquito yo les puedo pasar fíjese esto por ejemplo un poquito no? no? Gracias.